Saludos y muy buenas a todos, aquí Dai y bienvenidos a otro Constructed Training Antes de empezar voy a decir que voy a cambiar un poco el formato de grabación de los Constructed Training Hasta ahora lo que hacía era que grababa siempre lo que me salía O sea, cogía, enseñaba la baraja, me ponía a grabar y lo que salía era lo que enseñaba Entonces claro, he tenido algunos problemas a la hora de enseñar algunas barajas Como por ejemplo me ocurrió con la Maligos Handlock Que es una baraja que lleva Maligos, pero en las dos partidas que jugué pues no apareció Maligos Entonces pierde un poco el sentido de mostrar una baraja si no podemos mostrar las características generales que tiene Entonces lo que voy a hacer es que voy a presentar la baraja y voy a jugar partidas Voy a editar el vídeo y voy a poner las partidas más significativas que me salgan O partidas muy divertidas o yo que sé, partidas en que me peguen una paliza y no puedo hacer nada No sé, cosas más curiosas de ver que simplemente partidas normales con una baraja Evidentemente las partidas que se muestre claramente como funciona la baraja también son el objetivo de esta sección Así que, bueno, podéis esperar un poquito de cambios en esta sección Aunque vosotros no vais a percibir nada porque voy a cortar el vídeo y va a quedar como siempre Así que nada, vamos a empezar con este Constructed Training Que es de una baraja de Colento El otro día Colento en su stream hizo estragos y destrozó Jugó con esta baraja, es una baraja clásica de combo del Wargen Del Wargen enfurecido Pero con el Emperador Taurisan de Blackrock Mountain Que le da muchísima chispa a la baraja porque todas las cartas de combo de esta baraja son de coste bajo El Wargen es de coste bajo, el Cargar es de coste bajo, el Capataz también, el Desenfreno también En la guía de internas de cero no le afecta para nada Pero, como veis, todas las cartas que son parte del combo son bastante baratas Así que imaginaros que tenemos 4 piezas del combo a la mano, 4 cartas de combo Y se le reduce en 1 el coste de todas Así que, es como que si ganamos 4 cristales de mana y podemos hacer el combo mucho antes Es muy interesante Y la baraja consiste en intentar pegar una castaña con el Wargen de 30 puntos de matar de una hostia Eso es lo ideal, aunque es bastante complicado de que salga 100% bien Entonces lleva unas cuantas cartas defensivas también para aguantar Y esta baraja fue originalmente creada por Neirea Creo que es compañero de Colento, amigo de Colento Porque diría son de Corain a los dos Tuvimos ya un Constructed Training con esta baraja Con la versión de Neirea, sin el Emperador Taurisan Todavía no había salido Blackrock Mountain Y ahora hacemos esta versión de Colento y a ver que tal va Tengo muchas ganas de probarla y seguro que es muy, muy entretenida ¡Vamos allá! Tenemos oponente, nuestro oponente es Malfurion Venga Pues de entrada me interesa coger cosas de pueste más bajo Y que me den cartas al poder ser, ¿no? Cuando robemos O sea, un acaparador de botín Por ejemplo este, perfecto La caja por 4, la 2-4 que roba una carta cuando entra También me da genial Empieza él ¿Va a jugar algo o no? No, nos da turno Muy bien Pues yo voy a dar turno también A ver que nos juega el segundo turno O si se da poder Puede ser que se dé el poder y ya está Un crecimiento salvaje Así que Va a poder ir más rápido Ok Voy a jugar el acaparador El turno Esta es buena Me gusta mucho En este tipo de barajas que necesitamos robar cartas Va genial Hacer aquí un punto y va a robar una carta Y nosotros también no haremos una ¿Vale? Y nos va a hacer un punto de daño Necesitamos este tipo de cartas De robar una carta Porque realmente Cuantas más cartas del mazo veamos Mucho mejor para nosotros Antes podremos Coger el combo Va a matarnos el acaparador Ahí está Robamos una carta Por todos nuestros esfuerzos Y nos juega una sombra Muy bonita Vale, pues Yo voy a por una inventora Robamos un ejecutar Y voy a ceder el turno Por ahora no tenemos mucho más que hacer Hay que esperar Esperar, esperar Unas imanas Así que intentaremos quitarnosla de encima Rápidamente La voy a pegar aquí Sencillo Y bonito Tenemos ¿Cuántas cartas? Tenemos Cinco Nueve Con nueve cartas Podemos jugar la inventora Vamos a estar con diez El próximo turno El emperador Taurisan Es una de las cartas claves De la baraja La voy a jugar el próximo turno Si puedo, claro A ver, ¿qué es lo que nos hace? Segunda sombra de las ramas ¿Qué va a pegar aquí? Pongo una mística de Kezal Y nos va a dar turno Ok Yo voy a tener que jugar al emperador Creo que me va a ir genial hacerlo Y voy a pagar una moneda Y ejecutar Perdón He pasado un finde de perros Y estoy un poco Resfriado Matar a la sombra Estaba bien Si no Nos puede intercambiar Fácil, fácil Se va a pegar de cinco Esto es una buena noticia Va a reducir el coste de su mano Es verdad Pero nosotros Hemos salido ganando aquí Ahora le podemos matar Y de una manera mucho más eficiente Con la picadura de la muerte La voy a jugar Veo un embate por aquí De hecho voy a jugar el segundo embate Y voy a matar la sombra Tenemos una muy buena presencia en mesa Un cargar reducido en uno Muy importante este cargar Vamos a pegar de uno A la cabeza Voy a jugar el acólito Creo que ahora es la jugada buena Voy a pegar aquí Y otro capataz Pero ahora ya me lo voy a guardar Prefiero intercambiar por este Voy a jugar primero El bloquear con escudo A ver si tomamos un wargen Que va a venir muy bien Me voy a pegar con el capataz 20 Voy a jugar el hacha Y me voy a dar armadura Doy turno Si quieres jugar El El Harrison John Si lo tuviera Pues mejor que nos pete La 3-2 Que no la picadura de la muerte Que duele más Bueno, el final del conocimiento Va a robar dos cartas Creo Sí Ahora podemos hacer bastante daño Con el wargen ya Empieza Empieza a ser un poco preocupante Para él Se va a jugar un Lothed Con el Lothed Al menos este turno No podremos hacer mucha cosa El embate con escudo Se lo podemos pegar Este sí Creo que me voy a limitar A matar al Lothed Le voy a dar blindaje Y le voy a pegar Doy turno Nos lo va a matar Otro cargartero Vamos Un crecimiento Le sale como maná sobrante Claro Qué más Con la trituradora Y qué más Cambio de forma Muy bien Pues estamos a Estamos bien Nosotros estamos a 26 Y con el desenfreno Yo creo que esto Le va a terminar de destruir Vamos a contar otra vez Son 3 Con el desenfreno Son 3 más 6 7, 8 9, 10 11, 12 24 Así que Esto va a ser sí No hace falta ni pegar Con el arma De hecho De la galleta Que le vamos a meter El wargen Le vamos a poner El cargar La ira interna Que no falte El capataz Son 10 Esto es el desenfreno Y van a ser 26 Boom Boom GG Ganamos esta primera partida Bien Menuda galleta Se ha llevado con el wargen Se debería haber curado Con el anciano No se la veía venir Seguro Y vamos a echarle Otra más Ok La segunda partida Es contra Gul'dan Esta baraja Cuando sale bien Es escandalosa Ya la habéis visto Impresionante Hemos metido 26 26 Y 3 De la arma Que teníamos 29 Le podríamos haber hecho Una pasada De daño Me voy a quedar Con el acaparador De botín Y estoy pensando En bloquear Con escudo También Es interesante Por si es más agresiva Creo que si me voy a quedar Con el bloquear Con escudo Es de las cartas Iniciales Que mejor me pueden ir De mano inicial Y empieza él Vamos a turno Venga Vamos a dar turno También No tenemos nada que hacer Esto parece Una handlock ¿No? No se ha jugado Nada de primer turno Ahora veremos Si tienes birros De segundo Puede ser una Demol Una transfusión De vida Si parece una handlock Ok Lo podemos tener Más jodido Contra handlock Si nos empieza A poner provocares Pero creo que También tenemos Un emparejamiento Al menos 50% de ganar Tenemos seguro Contra esta baraja El como puede ser Dolorosísimo Para él Le voy a pegar De dos Y voy a farro y bloquear Con escudo Para robar una carta Un desenfreno Muy bien Vamos turno Se juega un gigante Montés Vamos bien Madre mía Que dolor El gigante Este Voy a pegar De dos Voy a hacer Una picadura Y le voy a volver A enchufar Oye tú Está 18 Si nos pega Le podríamos matar Con los dos embates Y la picadura De la muerte Tres posibilidades No sé si nos conviene O no Pero ¿Cómo lo haces? Nos pega a nosotros Ocho puntales Vale Otra transfusión De vida Se está Arriesgando bastante Va a matar El acaparador Con una bomba oscura Vaya Balúe Nos ha dado Aquí el acaparador De botín Hemos robado Otro Además No me gusta Demasiado La mano Que tenemos No es muy buena Voy a pegar Un embate Un ejecutar Que bueno que es Pues si Se lo voy a pegar Y voy a jugar Otro acaparador De botín También teníamos La opción De jugar El wargen Directamente Pero estábamos A expensas De que No tuviera nada Para matarnoslo Además En el momento Que jugáramos El wargen Ya sabía Lo que íbamos Nosotros Así que Era un poquito Más arriesgado La hacha de guerra Si hubiese sabido Que iba a jugar El taurisan Pero seguramente Si hubiese jugado El wargen No hubiese jugado El taurisan Me hubiera Querido matar Al wargen Seguro Se ha reducido En uno Todos los costes De la mano Esto tampoco Mola mucho Ya voy a pegar Un embate aquí Y cargar Justo ahora Si me llega A venir justo Antes Hubiese sido La leche Esto Lo que más Me preocupa Es que tenga Aquí Los Los Molten Giant Que nos pueden Joder Bastante Entonces Claro Lo suyo Sería Pegarle A él Y con esto Aquí Antes Para Limpiar Todo Pero si Me juegan Los Molten Giant Luego No vamos A hacer Nada Bien Así que Prefiero Jugar Diferente Pegar Aquí Un Ejecutar Que está Mejor Esto O Se lo puedo Pegar A él Lo voy a Hacer Diferente Lo voy a Pegar Aquí Parece una Jugada Un poco Mala Pero si Me guardo Ejecutar Y me guardo La lechuza A la mano Es mucho Más Probable Que el Wargen Luego Se coma Los daños Él se coma Los daños Del Wargen Ahora tiene que poner Dos criaturas Con provocar En la mesa Porque si no Me lo puedo comer Un Draco Veremos Si le pone Provocar O no Un Vigía Tiene pinta De que sí Que va a caer Aquí un Provocar Va Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Es la La opción Que él tenía Y vamos a ver Que podemos hacer Nosotros Podemos Deberíamos Si pudiésemos Jugar Una lechuza Para un lado Y el ejecutar Para otro Pero No va a ser suficiente Meda mía A ver Voy a matar Esto Y hay que rezar ¿No? No tenemos Más opción Me voy a dar Armadura Y ahora veremos Las posibilidades De ganar Son bastante limitadas Ahora mismo Si nos puede Otro provocar Un gigante Recemos Para que no haya Provocar Crucemos los dedos Todos No queremos Provocar No queremos Provocar Se pica Y no hay provocar Con lo que nos llevamos La partida Si señor Lechuza Aquí Guarden Por aquí Con un cargar Incluido Y con un Aira interna Por lo que Ocho Y ocho Dieciséis Y tres Que nos sobran Del arma Si señor GG Nos llevamos También esta segunda Partida A pesar de que he dicho Lo de que voy a editar Los vídeos Para cortar las partidas Más significativas En este al menos No nos ha hecho falta Porque nos han salido Las dos partidas De perlas Y eso que La he visto Mucho más apurada La partida La segunda Que la primera Pero Nos ha salido bien Al final Hemos tenido suerte Que no ha tenido El segundo Provocar Y hemos podido Pasar por encima También a él Le ha ido toda la partida Bastante Bastante bien Pero al final Nos hemos salido Con la nuestra Que es lo importante Así que nada gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Darle a like Comentar Suscribiros Decirme que pensáis De que edite los vídeos Y no ponga Lo primero que grabe Creo que es buena idea Creo que os va a gustar más Así que Dejar vuestra opinión También Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Adiós a todos